Hoy es martes 26 de julio del año 2022. Estamos con la famosa colombiana Brenda Gaviria, ¿edad? Sí. ¿Cuántos años? Yo tengo 30 años. ¿De dónde eres? ¿Qué parte de Colombia? De Cartagena. ¿Del Corralito de Piedra? Del Corralito de Piedra. ¿Y en este momento en qué parte de España vives? Vivo en Sevilla. Yo estuve hace poquito ahí cerca. ¿Usted por qué no me hacía saludar? ¿En dónde? Yo estuve en Granada, estuve en Granada. Usted me hubiera pedido a saludar. ¡Ay, súper cierta! No aviso. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje? Sí. Bueno, la de esta a mí me gusta mucho la playa, pero Sevilla no tiene playa. Ah, no importa, pero me gusta la playa. Pero Sevilla es muy bonita, en verdad. Tiene mucho encanto. Usted puede ir en el AVE a Cádiz. Y ahí Cádiz tiene playas. Claro, está súper cerca, entonces al final no es nada. El sol no es nada. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? ¿Cómo? ¿Qué estás dispuesta hoy a cambiar? Sí. ¿Cómo, qué quiere cambiar? Bueno, no sé, muchas cosas. Quiero estar más tranquila. ¿Y es que está intranquila? Ansiosa más bien, yo creo. Ah, eso, entonces sí, ansiedad. Ay, perdón. ¿Se escuchó algo? No, no, nada, está muy bien. Ah, vale. Claro, como una a tener ansiedad. Si no volvió a comer, voy yo limpio. No volvió a comer, voy yo y queso. Voy yo y yuca. No volvió a comer, arepita de anís. Ay, sí, arepa de huevo. Eso, entonces, ¿cómo no va a estar ansiosa? Sí. Hace falta, hace falta, es verdad. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quiero sentirme más segura. Insegura. Tener, yo no sé, como intentar tener más claro ciertas cosas. ¿Cómo qué cosas? ¿Yo le ayudo a clarificarlas? Eh, a qué quiero, a realmente qué quiero hacer, o sea, si realmente son cosas que quiero o que, o que es lo que se espera o, no sé. No sé, no sé qué quiero hacer. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, no sé, quiero entender también ciertas cosas, más que cambiar, entender, yo qué sé, porque me estoy sintiendo así, si es normal, si... Claro, como no va a ser normal, si estás pasando la primera parte de tu vida, que son tres, los primeros treinta son para estudiar, prepararse, capacitarse, los segundos treinta, o sea, de treinta a sesenta son para formar su hogar, formar su familia, y trabajar y ahorrar si puede. Y los últimos treinta ya son para viajar, disfrutar su pareja, ya sus hijos están grandes, o sea, son las tres etapas básicas de la vida, y usted ya está terminando la primera. Me queda, me queda todavía. Le quedan sesenta años, pero ya son dos etapas distintas, ya son una etapa de adulta, porque ya la etapa de jovencita está terminando hoy, hemos dicho, mañana termina, y ya empieza la de adulta, y ya tiene que pensar en formar su familia, su hogar, y trabajar para ahorrar, y si es posible una pensión, para que los últimos treinta, o sea, de sesenta a noventa, se dedique ya a disfrutar, de vez en cuando ir a Cartagena, a recorrer la muralla, el castillo San Felipe, no olvidarse tampoco nuestra tierra. Ah, no, eso nunca. Hombre, todavía no sé si me voy a quedar aquí todo forever, o sea, es algo que también está ahí... ¿Y qué problema hay si usted tiene raíces españolas? ¿Cuáles? ¿El apellido? ¿Gaviria? No, no tengo ninguna. Usted sí tiene. Busque en internet. Le va a dar el nombre de una página, se lo va a dar en español. En español se lo voy a decir. Miheritage.com Se lo trato de pronunciar en inglés. Myheritage.com O sea, en español. Miherencia.com Y ahí le piden sus datos y le dicen, vea, usted viene de Castilla, usted viene de tal parte de España. Sus descendientes viajaron... Pues, sus descendientes no. Sus ascendientes viajaron por tal parte. Ahí le dan toda su árbol genealógico en esa página. Y se va a dar cuenta de que usted tiene ancestros en España. Bueno, tendré que buscarlo. No, no, tendré no, si usted quiere hacerlo. Usted no tiene qué obligación. No, yo sí quiero. Ajá, eso sí. Entonces, hágalo para que se dé cuenta que usted tiene genes de España. Bueno, ¿qué más quieres hacer hoy? ¿Qué más vas a cambiar? No sé. A ver, yo le ayudo. ¿Tiene tristezas? O sea, no sé. ¿Por momentos? Ah, no, sí. Pues que si fuera permanente, imagínese de clínica. Sí, ahí sí grabe. Entonces, tristezas. ¿Tiene miedos? Sí. ¿Tiene culpas? También. ¿Tiene complejos? Sí. Uy, ya tardaré en más cosas. ¿La autoestima la tiene baja o alta? Yo creo que en un punto medio. Entonces, ¿la dejamos ahí o la subimos más? Me gustaría subirla más. Claro, subámosla, subámosla. Más o menos a la altura de la popa, ahí en Cartagena. ¿O más alta? Lo que más se pueda. Ah, no, yo le pongo un poquito más alta que el salto del cabrito. ¿Cuál es el salto del cabrito? Ah, en la popa. ¿Usted no ha ido a la popa? Ahí en Cartagena. Sí, claro. Y no le contaron la historia del salto del cabrito. No, ya vi que no le la contaron. ¿El salto? No, ya vi que no le la contaron. La próxima vez que haya Cartagena, visite las partes turísticas. Tengo que volver a subir. Y tampoco le contaron, lo voy a dibujar, a ver si ya lo contaron. Espero que yo lo dibujo aquí. Usted sabe que en Cartagena, ahí en la muralla, estaban también celdas donde encerraban a la gente cuando cometía algún delito. Unas mazmorras están ahí en la Cartagena si le contaron la historia. Ahí en medio de ese calor, en esas murallas, encerraban gente. Pues uno de esos prisioneros, cuentan que dibujó en la pared lo que yo voy a dibujar aquí. Y luego trataron de interpretar qué quiso decir ese prisionero con eso. Primero dibujó una hoa larga. Una hoa. Después la partió. Y no hizo nada más. La hoa, ¿eh? ¿Qué quiso decir él ahí? ¿Le ayudo? Sí. Lea lo que dice ahí. Hoa larga, ¿de qué color es? Negra. ¿O la ala? Mire que es una hoa larga, una letra ho. Ajá. Mire que está alargada, no está redonda. Mire que es de color negro. Negro. Y además está partida. Ahora sí, le se lo digo. Hoa larga y negra partida. Porque a lo mejor estaba condenado a muerte. Ay, no. Y a lo mejor quién sabe cuántos años estuvo ahí metido, encerrado. Entonces dibujó en la pared eso. Hoa larga y negra partida. No, usted va a tener que leer más la historia de Cartagena. Sí, sabe usted más que yo. Es que yo estudié en Santa Marta, yo estudié en Barranquilla. Yo tengo afecto, yo tengo afecto por la costa. Usted es casi costeño, entonces. Y tengo amigos ahí en Cartagena. Y en Cartagena está la Sociedad Espiritista Cardesiana. Tenía la sede a todo el frente de la puerta a la catedral. Pero me dijeron que ya se había cambiado de lugar. Sociedad Espiritista de Cartagena, Alan Kardec. Bueno, entonces continuamos con esta Cartagena. No le digo corroncha, porque corroncha es a la de Barranquilla. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? A ver, tiene pánico, terror a las suegras. ¿A las suegras? Sí. ¿O no le tiene miedo a las suegras? No sé si es miedo, pero sí es algo que me intimida mucho. Listo, me intimidan las suegras. ¿Y cambiamos a su lado así? No, cambiémoslo. Cambiémoslo. Me intimida la suegra. Y los suegros también, o sea. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Bueno, falleció ahora con el COVID una tía. Murió mi tía. Por parte de papá. ¿Cómo llama? Se llamaba Nubia. ¿Luzmila? Nubia. Ah, Nubia. Sí. Listo. Mi abuelo también, por parte paterno. ¿Cómo llama? Fernando Gaviria. Y, bueno, también hubo un amigo que falleció, pero mucho antes, no por el COVID. No el porta. Falleció igual al año de yo estar aquí. ¿Cómo llama? Edwin. Edwin. El mero nombre, Edwin. Listo. ¿Algo más? ¿O ya es suficiente? Yo creo que ya. Bueno, entonces voy a hacer un corte en la película. Bueno, entonces, cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio probatorio. Vale. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande, triste o con miedo, la tía novia o el abuelito Fernando. Uno. ¿Con ellos? Cualquier cosa, lo que me quieras decir de tu vida. Que sea triste. No, triste o alegre. Lo que llegue a tu mente, cualquier cosa que elijas de tu vida. Cierra los ojos y me lo dices. Bueno, el último viaje que hice a Colombia, que fue el año pasado, que estuve con mi familia en Barú, por ejemplo. Bueno, con mis padres y con mis hermanas. ¿Y estás contenta? Sí. Maravilloso. Disfruta el sol, disfruta la brisa, disfruta el pescado, disfruta el olor del mar. Disfruta esas playas tan bonitas. Y ahora, mientras disfruta esas playas allí en Barú, ve profunda a otro momento en tu vida y me lo dices. Cuando me vine aquí, mi viaje a Sevilla, que es el primer año que llegué, cuando iba a empezar mi máster. Maravilloso. ¿Y llegaste por el AVE o en avión? En avión. Muy bien. ¿Y disfrutaste la primera Semana Santa que te tocó allí, las procesiones? Fue muy agobiante. Porque era mucha gente, muy bonito. Es mucha gente. Pero es que no puedes andar por el centro. Entonces, sí fue un poco estresante. Creo que no lo disfruté. ¿Y te gustaron las carrozas del rocío? Es que son muy lindas, eso sí. O sea, son muy lindas las procesiones. Incluso días antes puedes entrar a las iglesias y ver las vírgenes, los santos. Pero ya en la Semana Santa siento que es mucho caos. Muy bien. ¿Y has disfrutado las sevillanas en la calle a veces cuando bailan? Sí, me parece súper bonito. Entonces, mientras disfrutas las sevillanas, sé profundo a otro momento en tu vida. Uno. Dos. Y me lo dices. Otro momento. Cuatro. Cinco. No sé. ¿Ya fuiste allí en Sevilla al Museo de Colón? ¿Al Museo cuál? ¿De Colón? Al Museo de Colón, no. Has ido todavía al museo. Bien. Entonces, mientras recuerdas algo, háblame de tu niñez o de un momento triste. Porque todos tenemos momentos tristes, o usted no tiene. De mi niñez. O cuando estabas grande, no importa, un momento triste. Bueno, la verdad es no ser algo triste de mi niñez. Podría decir que mis papás siempre peleaban mucho. Entonces, hubo una época que era como... ¿Pelean los dos? Sí. ¿Y quién gana las peleas, tu papá o tu mamá? Ninguno. Ah, pues muy tontos me parecen. Pero si les gusta eso. En México también les gustan las peleas de lucha libre. Y en Estados Unidos les gustan las peleas de boxeo. Es que hay gente que les gusta pelear. Ya. Y lo disfrutan. Y se van volviendo muy buenos en eso porque como practican todas las semanas. La práctica es lo que hace el maestro. Pero a usted, si a usted le gusta eso, no aprenda. No le haga caso. Ya. Deja a los que ellos hagan lo que les gusta. Lo que llevan años practicando. Y vamos a otro momento en tu vida. Bueno, cuando empecé mis prácticas de universidad en el puerto, estaba muy emocionada porque era una empresa en la que quería entrar. O sea, quería hacer las prácticas en Cartagena y quería hacerlas allí. Entonces eso me tenía como muy... Muy animada. Muy emocionada. ¿Y entraste? Conocí mucha gente. Sí, conocí mucha gente. Estuve allí, hice mis prácticas. Luego volví y ya volví a trabajar como tal en recursos humanos. Entonces, mientras recuerdas esos momentos tan lindos allí en el puerto, ve profunda a otro momento en tu vida. Uno. Dos. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. Mi primer trabajo aquí en Sevilla. Que fue algo que nunca había hecho. No era mi trabajo soñado. Pero fue interesante porque, no sé, como que hice algo que nunca había hecho, que fue trabajar en un bar. Pues sí, como en la cafetería y haciendo como un poco de todo. Digamos que ahí empezó como, en parte, la aventura de vivir fuera. Exacto. Y mucha gente sale al exterior en plan de aventura. Muchos son lo que llaman mochileros. Ya. ¿Y disfrutaste la aventura? Sí. ¿Tengo que tener los ojos cerrados? No. Ah. Pero te distraes menos si los tienes cerrados. Ah, bueno. Porque es que muchas no aguantan mirando mucho rato mi belleza. No resisten. Muchas no se resisten. Entonces, para evitarles ese inconveniente de que caigan de pronto privadas con pérdida de conocimiento total, yo les digo que cierren los ojos. Vale, vale. También te lo cierro. Entonces, ahora. Sí. Respira lento y profunda, que vamos a aumentar el caudal de aire en tus pulmones. Y al aumentar el caudal de aire en los pulmones, aumenta la transferencia de oxígeno a la sangre. Y a medida que tus células de sangre, enriquecidas en oxígeno, comiencen a circular por todas las arterias y venas de tu cuerpo, poco a poco, gradualmente, irás conectando con planos superiores de tu ser. Poco a poco, recordarás momentos olvidados, vivirás experiencias de tu vida actual o una vida anterior. Porque tú eres espíritu y has tenido diferentes cuerpos, de hombre, de mujer o extraterrestre. Tus vidas, algunas, han sido fuera de la tierra. Porque tú eres energía, tú eres espíritu. Entonces, a medida que respiras lenta y profunda, vas conectando con tus planos superiores del ser, con tus planos superiores de conciencia. Puedes viajar por el universo, por el espacio y el tiempo. A otra época, otro lugar, otro cuerpo. No hay límites, tú eres espíritu. Viaja profunda, muy profunda. Uno, a medida que respiras lenta y profunda. A medida que tu sangre va circulando por tus venas. Vas conectando con planos superiores de conciencia. Con los niveles profundos de tu ser, en otros cuerpos, otro planeta. Tú eres espíritu. No hay límites. Viaja profunda. A donde te lleva tu espíritu. Otra dimensión. Otro cuerpo. A lo mejor un sexo distinto. A un ser de otro planeta. Viaja profunda. Muy profunda. Muy profunda. Viaja a otras dimensiones y otros tiempos. Si era de día o de noche. Si era un campo abierto o un lugar cerrado. Si hacía frío o calor. Siéntelo. Experiméntalo. Vivéncialo. Siéntelo. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Lo que estaba sucediendo. ¿Si eras hombre o mujer? ¿Eso que estás dimensionando? ¿Era de día o de noche? De noche. ¿Es de noche? ¿Y qué está sucediendo? Está empezando el atardecer y estoy de viaje en medio de una carretera y he parado a ver el atardecer. Esa es la escena que tengo. Una belleza muy bonito. Sí. Disfrutar el horizonte. Así es la vida como esa carretera. A medida que vamos andando por la carretera, va cambiando el horizonte. Y cuando creemos haber llegado a un horizonte, aparece otro más allá. Así es la vida. Es por etapas. Horizontes. Entonces, disfruta ese horizonte. Disfruta ese atardecer. Y esperemos a que el sol se oculte. ¿Ya se ocultó? Sí. ¿Ya puedes continuar tu viaje por la carretera? Sí. ¿Y allí sientes que eres hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Consideras que eres feliz? Sí. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Siento, o sea, siento que soy yo. Perfecto. Entonces, disfruta esa carretera que se parece a tu vida. Vas a encontrar a lo largo, vas a encontrar a lo largo, varios horizontes. Vas a encontrar amaneceres y atardeceres. Entonces, ahora ve por esa carretera a otro lugar o a otro momento. ¿Qué es lo que te llamas allí? De vivir. A donde te quiera llevar tu mente, tu imaginación o tu espíritu, no hay límites. yo simplemente sigo andando o sea en la carretera maravilloso disfruta el camino disfruta tu vida y es posible que a lo largo de ese camino te encuentres con alguien que quiera compartir contigo parte del camino o el resto del camino, no lo sabemos hay momentos que siento que voy sola y hay otros en que siento que voy acompañada o sea ahora vea un momento en el que estás acompañada y observa si estás disfrutando la compañía vale alguna salida con amigos de aquí y lo estás disfrutando sí pero a veces siento que igual quiero estar solo o sea normal eso ocurre en el camino a veces uno en el camino recoge gente que le pone la mano y transita uno un tiempo con ellos y luego sigue solo porque solos llegamos a este planeta y solo nos vamos ya ahora ve profunda algún momento en que te hayas sentido mal triste enojada o con miedo sí en el 2020 en septiembre o así recuerdo que sentí mucho mucho miedo porque había como mucha incertidumbre con mi familia también y una de mis hermanas estaba pasando por una crisis una crisis de depresión y yo no yo no podía viajar ese año no pude ir a a Colombia y fueron o sea fue como muy estresante todo porque yo no no sabía o sea yo quería ir pero obviamente no era lo mejor mi hermana estaba así el COVID me estresaba como que le pasase algo a mi papá porque pasó lo de mi abuelo al mes mi tía mi hermana se ponía mal y yo estaba como atrapada aquí no sé o sea me sentí muy ese tiempo que no podía hacer nada exacto tú lo acabas de decir no podías hacer nada mi abuelo decía para qué te preocupas si eso tiene solución y si no tienes solución entonces que solucionas con la preocupación nada pero últimamente siempre me siento así me preocupo demasiado preocupo es una palabra que se forma con dos raíces pre que significa antes de y ocupación que significa dedicación preocupo o sea que me ocupo de cosas que todavía no están y ahí viene la palabra preocupo me ocupo de cosas que no el diccionario español de la lengua sevillana dice que preocuparse es sufrir doble dos veces una antes de que el hecho suceda y dos después de que sucede si es que acontece porque ahí dice que muchas veces no acontece lo que uno pensaba que iba a suceder en el diccionario sevillano de la lengua dicen lo mejor es esperar a que el hecho suceda y ya después usted se pone o alegre o enojado o triste pero después de que suceda no antes porque le toca doble no sé igual yo creo que soy proactiva y que intento mi padre me dice mucho eso porque siempre tiene que pensar algo malo o sea o sea no está pasando nada no nos pasa nada pero igual a veces como que no puedo evitarlo o sea no sé porque tengo mis momentos pero si es como un miedo que siempre he tenido como que pase algo y yo esté aquí y no es que no quiera estar aquí o sea pero igual no sé por eso digo como que yo no sé qué quiero o sea listo vamos a hacer algo primero vamos a pedir una opinión a los abuelos a la tía y al abuelo vamos a pedir una opinión háblenle pero ya están muertos está muerto el costal de huesos que ellos tenían igual que usted usted también tiene ese costal de huesos pero usted no es ese costal de huesos si a usted le quitan un brazo le quitan una pierna usted sigue siendo Brenda porque es que usted no es ese costal de huesos usted es espíritu pues bien la tía Nubia y el abuelito Fernando simplemente soltaron ya ese costal de huesos pero siguen vivos como espíritus que son y ahora se podrán comunicar contigo y te voy a mostrar cómo cierra los ojos que te va a hacer la demostración cómo se va a comunicar la tía Nubia contigo la comunicación va a ser espiritualmente intuitivamente telepáticamente y te voy a mostrar cómo te voy a hacer algunas preguntas pero no me respondas con la boca yo te diré cuándo cómo te llamas cuántos años tienes qué piensas hacer en los 60 años que te faltan recuerda el nombre de la escuela en la que estudiaste allá en Cartagena ¿te gusta Sevilla? ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente ¿a tu mente llegaban las respuestas? así es como la tía Nubia te va a responder a la mente salúdala y pregúntale cómo está le puede preguntar con la mente como quieras porque igual ella te va a responder eres en la mente vale ¿qué te dijo? bien estoy bien pues yo voy a aprovechar esta comunicación con la tuya Nubia para hacerle dos preguntas que acostumbro y tú simplemente repite lo que la tía diga Nubia ¿tu sobrina es fea o es linda? ¿no? lo que ella dijo repítelo tú para yo poder saber es hermosa entonces Nubia dígaselo que a su sobrina le va a gustar escuchar eso y va la segunda pregunta Nubia ¿esa sobrina tuya hermosa es inteligente o es tonta? el inteligente entonces dígaselo también que a ella le va a gustar escuchar eso tú que conoces a tu sobrina tú que sabes que es hermosa y muy inteligente ¿qué otra cualidad crees que tiene tu sobrina? es aplicada ajá arriesgada muy bien es buena hija muy bien ¿tiene bonitos sentimientos? sí ¿te sientes orgullosa de tu sobrina? sí entonces dígaselo para que ella saque pecho dígaselo me siento orgullosa de mi sobrina oye Nubia ¿le quieres enviar un abrazo bien poderoso de oso cariñoso a tu sobrina? anda envíale un abrazo a tu sobrina sí abrázala Nubia ¿quién más está ahí contigo? está el abuelito Fernando sí estamos juntos pues pásalo pásalo para que Brenda lo salude Brenda saluda al abuelito hola abuelito Fernando aprovecho este momento para hacerte las dos preguntas que le hice a Nubia ¿cómo te parece tu nieta? una buena nieta muy bonita muy bien pues dígaselo para que ella saque pecho Nubia ¿tú conoces a tu sobrina mucho más que yo? te sientes orgullosa de ella lleva tus genes por ese cuerpo ¿qué consejo le das hoy a Brenda? que no tenga miedo entonces retíraselo ¿qué? tú eres retíraselo tú eres tía y se lo puedes retirar quítaselo todo o si quieres le dejas un poquito para que ella haga un llaverito de recuerdo se lo lleva ahí entonces todo todo exacto quítale todo eso todo no le dejes nada ¿qué otro consejo le das? que el tiempo de Dios es perfecto que confía oye Nubia pero uno tampoco se puede poner esperar a que Dios venga y que Dios traiga y que Dios lleve él como está ocupado con esa guerra en Ucrania esos incendios en Europa esas violaciones que están ocurriendo en este momento en algunas partes del planeta no le está muy ocupado uno no puede ponerse a esperar a que Dios traiga y que Dios lleve tu sobrina puede hacer ella mil malas cosas ya también es cierto eso tu sobrina quiere a partir de hoy más seguridad más confianza ¿le sube la autoestima bien alto? sí entonces súbesela lo más alto que puedas muy alto muy alto eso súbesela bien bien alta ponla vale tu sobrina apenas está empezando la vida yo ya le hice las cuentas y no lleva ni 10 años de conciencia total ella quiere que le ayudes a decidir qué hacer ahora sí ya en su vida útil porque estos primeros años fueron de formación ahora siguen los años de trabajación y ella quiere que le aconsejes que hace tú que la conoces que me atreva que que siga intentando que no tenga miedo de probar cosas nuevas si no me siento cómoda en un lugar Brenda mira que tan fácil te lo puso la tía no tiene nada que perder ya entonces le haces caso a la tía que te la puso muy fácil ¿te haces caso? sí bien nubia ¿qué otro consejo le das a tu sobrina hermosa? que tenga paciencia o sea que deje de ser tan afanada eso tan ansiosa tan afanada entonces retirale esos afanes a tu sobrina linda ahí sí no linda no linda no hermosa retirale esos afanes se los lleva a todos listo que a partir de hoy tu sobrina hermosa sea calmada tranquila relajada paciente tolerante cariñosa dulce sexy romántica sensual ponla bien sexy bien sensual ay ¿por qué no? si tienes el cuerpo tienes el cuerpo lindo y es inteligente ¿qué problema en que las pongas sexy sensual romántica? si ella no tuviera que mostrar sí pero tu sobrina tiene mucho para mostrar es como la vas a poner nubia sexy romántica sensual alegre feliz positiva todo eso hágale pues póngale esa sangre costeña en ebullición sí los costeños usted sabe nubia que los costeños son así alegres felices positivos optimistas a donde llegan armas la fiesta entonces yo tomo café mientras pones así a tu sobrina le pongo mucha alegría mucha toda la que más pueda se molqués ahora mucha actitud también me gusta me dices cuando que voy a hacer una prueba me dices que me dices cuando termina de ponerle todo eso a tu sobrina porque voy a probar ya bien brenda imagina que te estás viendo en un espejo grande virtual observa cómo quedaste ahora que la tía te puso todo eso miren ese espejo virtual y camina un poco para que observes cómo te ves haz un poco de pasarela y observa y observa si que haces romántica listo nubia está bien así ya tu sobrina dijo que le gustó vamos eso vamos al punto que tenemos pendiente nubia qué le aconsejas hacer además de que viva la vida como si fuera esa carretera que ella vio al principio que disfrute cada atardecer que disfrute cada amanecer que comunique las cosas a tiempo o sea que hable las cosas claras y que y que evalúe lo que sé las opciones que tiene estamos de acuerdo y ella es inteligente y puede sacar conclusiones brenda aceptas el consejo de la tía sí entonces grábalo en tu mente y en tu corazón vale acepto el consejo ahora nubia vamos a las tristezas que antes tenía tu sobrina hermosa qué ponía triste a esta belleza la incertidumbre la incertidumbre estar lejos de mi familia no tener una estabilidad como tal bueno la que quisiera entre comillas bueno aquí hay algo que hay que hacerle notar a tu sobrina hermosa lo de lejos de la familia primero el planeta tierra es redondo segundo da una vuelta una revolución cada 24 horas o sea que cada 24 horas Cartagena pasa por Sevilla cada 24 horas porque la tierra está dando vueltas y además tenemos dos Cartagenas tenemos una Cartagena cerquita que esa con un poquito de vuelta a la tierra llega que es la Cartagena de España la Bancelada Murciana exacto y tenemos la otra Cartagena que cada 24 horas está pasando por Sevilla entonces ¿qué hacemos novia? ¿le retiras la tristeza a tu sobrina? sí la retiras la edad completa total no le dejen ni un poquito ¿para qué la vas a dejar? llévate todo eso y donde estaba esa tristeza novia colócale cosas bonitas a tu sobrina hermosa le puedes poner una muñeca grande bien bonita imaginaria le puedes poner una playa de noche ese cielo lleno de estrellas un arco iris nocturno de colores bien bonito la brisa ¿qué le colocaste? le pongo muchas más aventuras viajes listo entonces colócale todo eso tranquilidad eso pero estamos de acuerdo novia colócale toda la tranquilidad que más puedas a tu sobrina sensual a tu sobrina sexy romántica ¿qué otra cosa ponía antes triste a tu sobrina? no sé sentirme sentirme sola pero no ya de mi familia sino como ay no sé como que a veces no encajo como que no puedo ser yo y eso me me fastidia un poco entonces vamos a un momento de tu vida en el que tú pensabas que no encajabas no sé por ejemplo por pensar diferente o o que no me importen ciertas cosas yo que sé a ver primero pensemos quienes piensan igual la masa la masa el montón el montón piensa igual pensemos quien piensa diferente los líderes los innovadores los triunfadores piensan diferente a la masa que se deja llevar para donde le empujen a donde va Vicente a donde va la gente entonces ahí no me extraña que tú pienses diferente y además si miras el verbo encajar viene de meter en caja hagamos de cuenta que esto es una caja voy a encajar el mouse quiere decir que meto el mouse en la caja tengo esta caja ahora voy a encajar este lapicero lo meto en la caja lo encajé yo pregunto Brenda que ha sido líder campeona luchadora si estará como para hacer meter en una caja para encajar no entonces cambia eso de tu cabeza para que necesitas ese verbo si usted no va con ese verbo el verbo encajar yo encajo tú encajas nosotros encajamos ellos encajan no cambia eso de una vez retírenlo de su vocabulario Brenda no se hizo para encajar vale listo que otra cosa ponía triste a Brenda yo creo que ya o sea triste como tal creo que eso bueno ahora vamos al miedo a las suegras el día de mañana usted también va a ser suegra o sea van a ser socias van a hacer suegra y suegra y entre suegras entienden es cuestión de tiempo y usted sabe que es cierto vea su suegra antes de ser suegra no era suegra y usted sabe que así es pero yo no sé si me quiero casar o sea o tener todavía entonces se va a preocupar por suegras que todavía no tiene por eso bueno entonces retírese el temor a la suegra de una vez fuera con eso cuando la tenga veremos qué hacemos me ocuparé exacto exacto pero cuando la tenga pues sí listo culpas qué culpas tenía una brenda linda a ver ya es no sé a veces me miento a mí misma mentirosa con mí misma eso si no 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 cómo le ocurre decirle mentiras a mí misma cuando mi misma siempre ha sido honesta con usted ya por eso a veces como que digo voy a hacer cosas que al final no hago que eso me da culpa entonces le pide perdón a mí misma por decirle mentiras nunca le pido perdón pidele perdón a mí misma por mentirosa ay mí misma perdón entonces le promete a mí misma que no le vuelve a decir mentiras sí le prometo que voy a a cumplir listo prometido qué complejo tenía brenda linda no sé o sea físicamente hay cosas que no que quiero cambiar de mí a ver como cuál hay por ejemplo le pongo pechos más grandes no así también le pongo le pongo nalgas más gruesas más protuberantes no no están bien así le pongo los brazos más largos 10 centímetros más largos están bien así le pongo la nariz más aplanada para que quede ñata yo me siempre me quise operar la nariz todavía me la quiero operar operar ¿para qué? porque no me gusta ¿la qué? no me gusta ¿qué no le gusta la nariz? a ver yo la cambio que es muy chiquita bueno listo vamos a poner la nariz bien grande a ver cómo queda cierra los ojos cierra los ojos que voy a poner a trabar la imaginación cierra los ojos que voy a retirar esa nariz que tienes y voy a colocar una que tengo aquí que me llegó del Congo perteneció a la señora Cunga Malunga es un poquito grande parece trompa así como elefante porque es en el Congo no pero a lo mejor le gusta mire a ver mírese en el espejo virtual cómo le parece esa nariz de la señora Cunga Malunga no esa no ah no está muy larga espere pues yo le pongo otra que recibí de Australia de la señora Canguró lo brinca era una nariz larguita pero al final caballé mucho Canguro mira a ver si a esa le gusta no no esa también está muy larga muy rara a ver yo le pongo esta que recibí de Alaska pertenecía a la señora Esquimal la Fría muy blanca porque usted sabe que allá el sol da muy poquito tiempo pero con un poquito de betún usted le va dando color mira a ver si le gusta tampoco tampoco no es que esa no está muy rara a yo le pongo esta que recibí de un campo de concentración en Polonia perteneció a la señora que dice aquí Von Braun está un poquito rara pero es una nariz alemana y le dan pasaporte alemán y cuando le pregunten B. Heysen sí usted dice Brenda Von Braun mira a ver si le gusta bueno esa me esa me encaja más le encaja más mire que usted dijo me encaja más no no puedo decir esa palabra listo ahora voy a quitar esa voy a colocar voy a colocar otra que recibí de Borneo esto un poquito rara porque es que en Borneo usted sabe mucho pigmeo pero si le gusta la dejamos mire la viene ahí en ese espejo virtual no listo permiso permiso yo quito esa ahora voy a colocar la original de fábrica la que el universo en su sabiduría de galaxias escogió para Brenda mírala ahí es la original de fábrica esa no es de silicona porque los chinos hacen muchas narices usted lo sabe pero son de silicona en cambio mire esa es original mírela bien siquiera la cambiamos pero la que le pongamos no sería original no tendré que quererla no tendré no como que obligación no le pongo por una de silicona si le gusta y cuando usted le ponte esa nariz tan larga donde salió usted contesta es de silicona no no me quedo con la mía es que es original es original entonces envíale mucho amor a esa nariz que te ha permitido respirar 30 años original eso no tiene silicona ni tiene bisturí así como está esta original entonces envíale mucho amor y mucha aceptación y vuelve a mirar ese cuerpo en ese espejo virtual y dime que más quieres cambiar mis piernas no me gustan listo las cambiamos cambiemos las piernas voy a retirarlas y voy a poner las que recibí de la señora cangurolo brinca de Australia observa si te gustan no no en un par de paréntesis no yo las quito ahora voy a colocar las que recibí del Congo de Cunga Malunga un poquitico gruesas pero es que ahora tienen mucho que caminar por todas esas selvas y todos los desiertos no no gruesas no 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 hay siete Cunga Malunga si son entonces a ver yo quito esas y le pongo las que recibí de las señores que más la fría del polo norte el color no se preocupe que eso con betún o unas puestas al sol varias horas al día lo importante es que le gusten son piernas eso si las tiene que cubrir mucho con pieles porque esas piernas no están adaptadas al calor son piernas que han aguantado mucho frío mira si le gusta yo quiero las mías es que son originales voy a volver a poner las tuyas originales de fábrica las que el universo en su armonía de galaxias escogió para ti míralas bien camina desnuda con esas piernas tan lindas y dime como te parecen son bonitas es que son tuyas son tuyas y no tienen silicona originales de fábrica entonces enviales mucha aceptación vale ahora observa que más quieres cambiar de ese cuerpo no ya no quiero cambiar nada nada es que es original todo original entonces envíale mucho amor a todo ese cuerpazo le envío amor ahora busca profunda en todo tu ser a ver que más quieres cambiar hoy que empieza vida nueva tus últimos 60 años ¿quiero de mí físicamente o...? no, lo que quieras ser más alegre o más festiva más positiva o más cariñosa lo que tú quieras más romántica quiero ser quiero ser una persona más segura de mí misma que no me importe tanto lo que piensen los demás a ver primero pensemos en los demás como yo no conozco un demás tú me lo vas a ayudar a definir ese demás tiene un esqueleto sí ese esqueleto está metido en un costal de piel sí y adentro de ese costal de piel también hay un montón de tripas así enredadas sí y tiene mocos en la nariz sí y tiene caque en el colon sí entonces ya sí sé quiénes son los demás esqueleto metido en un costal de piel con caque en el colon mocos en la nariz y tripas en la panza y te vas a dejar intimidar por un demás no entonces retira ya eso ese temor que tenías a lo que dijeran los demás sí fuera con eso out out eso ya y quiero quiero ser más cariñoso más expresiva o sea con mis sentimientos y emociones estoy de acuerdo entonces mientras tomo café ahí en ese espejo virtual ajusta todo eso que acabas de decir bien cariñosa bien expresiva bien sexy bien romántica bien sensual mejor dicho lo máximo mientras yo tomo café haz los ajustes correspondientes ahí sube lo que tengas que subir ajusta todo lo que tengas que ajustar bien cariñosa bien alegre bien sexy bien romántica bien brenda porque hoy empiezas vida nueva hoy empiezas tus últimos 60 años los primeros 30 ya terminaron vale vale creo que ya lo he ajustado listo considera entonces que estás lista para regresar y continuar tu camino por esa carretera plena de felicidad sí entonces voy a contar de unas 5 y abre los ojos como la cartagenera española más feliz de todas las vascas sevillanas 1 2 3 la más feliz la más contenta 4 5 abre los ojos ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación? me siento tranquila o sea que que sí que al final creo que muchas cosas son que no hay nada que no se pueda solucionar en plan que todo depende de mí ¿sabes? o sea de poner más de mi parte y dejar de suponer cosas o de preocuparme exacto te voy a poner el link de un video de una indígena mexicana que un día tomó la decisión de salir de su tierra pero no te digo más que te lo diga ella ¿qué pasó? vale te lo pongo ahí en el whatsapp vale ok entonces te hago la pregunta que le hago a todas las cartageneras felices ¿permites compartir la experiencia con otras felices? sí bueno entonces me despido de la grabación pero ya te voy a explicar cómo ver el video vale ¡Gracias!